Tú le tienes miedo al amor Porque muchos te han roto el corazón Pero te aseguro que yo no soy así Enamorarte se me ha hecho más difícil Y a la música no te hace bailar Porque en la radio ya no hay canciones de amor Entonces me tocará escribir una canción Que te vuelvan a enamorar y van directo hacia el corazón Que adentro de ti sientas lo que siento yo por ti Como en los noventa cuando la música te hacía sentir Amarte como antes será la clave Cuando canciones de amor y una buena conversación era bastante Amarte como antes será la clave Con ser felices los dos y el amor eterno eran los planes Amarte como... Yo te vengo con propuestas que no son indecentes Te vengo con promesas que no voy a romper Te diré la verdad aunque tú creas que mientas Conmigo no hay nada que temer Yo te daré lo que muchos no han podido dar Es quererte con sinceridad Y jamás verte llorar Entonces me tocará escribir una canción Que te vuelvan a enamorar y van directo hacia el corazón Que adentro de ti sientas lo que siento yo por ti Como en los noventa cuando la música te hacía sentir Amarte como antes será la clave Cuando canciones de amor y una buena conversación era bastante Amarte como antes será la clave Con ser felices los dos y el amor eterno eran los planes Tú le tienes miedo al amor Porque muchos te han roto el corazón Enamorarte se me ha hecho más difícil Si es que ya no hay canciones de amor Amarte como antes será la clave Cuando canciones de amor y una buena conversación era bastante Amarte como antes será la clave Con ser felices los dos y el amor eterno eran los planes Amarte como Dímelo York Manuel Chitro Mayimito Oye ese swing papá King Cow